El tema, Chiflándole al Viento, compositor Guillermo Lona. Ando borracho y contento, chiflándole al viento mis versos de amor. Quiero cantar lo que siento, lo que llevo dentro de mi corazón. Es culpa de una criatura, porque su hermosura me hace enloquecer. Y cuando está entre mis brazos, pierdo la cordura tocando su piel. Y cuando miro sus ojos, es como ver las estrellas. Y cuando beso sus labios, me hace sentir dueño de ellas. Y cuando me abraza fuerte, me hace sentir que me ama. Y cuando me entrega sus ganas, enredados en la cama. Y cuando no estoy con ella, soy como un sol sin mañana. Ya me despido del viento, chiflando y contento. Y cuando me abro a mi querer. Y quiero tenerle en mis brazos. Decirle que el amo y que lo sabe bien. Que cuando miro sus ojos, es como ver las estrellas Y cuando beso sus labios, me hace sentir dueño de ellas Y cuando me abraza fuerte, puedo sentir que me ama Y cuando me entrega sus ganas, enredados en la cama Y cuando no estoy con ella, soy como un sol, soy como un sol sin mañana Y cuando me abraza fuerte, puedo sentir que me ama